Buenos días, Dios les bendiga a cada uno. Esta mañana quisiera leer en San Lucas capítulo 16, versículo 26, y dice así. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisiesen pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. En esta oportunidad, Jesús habla del rico y el mendigo. Por un lado vemos la vida del rico en la tierra llena de placeres y vemos que era una persona religiosa. Pero su vida fue al infierno y aunque su intención de ocuparse para que otros pudieran conocer el reino de Dios fue frustrada, aunque lo intentó, fue frustrada a causa de que ya no podía hablar de Cristo. Y despertó a la obra misionera muy tarde. Y vemos también su tormento que no era de una manera descriptible. Y vemos cuánto también se cumple la justicia de Dios, que siempre será infalible. Y un futuro tan triste, ya que se encontraba perdido eternamente. Y había un gran abismo entre el rico y el mendigo. Y así nos relata la palabra del Señor. Entonces vemos que en esa época los religiosos consideraban la prosperidad como una prueba de rectitud. Jesús los alarmó con esta historia donde se premia a un mendigo enfermo y se castiga a un hombre rico. El rico no fue al infierno por sus riquezas, sino por egoísmo. No alimentó a Lázaro, no le permitió entrar en su casa, ni cuidó de su salud. A pesar de sus muchas bendiciones, fue un hombre duro de corazón. La cantidad de dinero que tengamos no es lo más importante, sino la forma en que lo usamos. Los ricos pueden ser generosos o avaros. Lo mismo sucede con los pobres. ¿Cuál es su actitud frente a sus posesiones? ¿Las acapara con egoísmo o las usa para bendición de los demás? Oramos. Señor Jesús, tú nos has manifestado de qué manera debemos nosotros obrar y actuar y a la vez también usar todo cuanto tú nos das. En esta mañana, que nuestros corazones jamás puedan ser endurecidos por el egoísmo, sino que siempre podamos estar teniendo también en nuestros corazones esa disposición y ese anhelo de poder extender nuestras manos a todos aquellos que lo necesitan. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en el Evangelio según San Narcos, en el capítulo 1, los versículos 14 y 15. Lleva como título, Jesús principia su ministerio. Dice así, Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. ¿Cuáles son las buenas nuevas de Dios? Estas primeras palabras de Jesús en el Evangelio de San Marco nos dan la esencia de su enseñanza, que el tan esperado Mesías había venido para iniciar el reino personal de Dios en la tierra. La mayoría de las personas que oyeron este mensaje estaban en la opresión, pobres y sin esperanzas. Las palabras de Jesús fueron buenas nuevas para ellas, porque les ofrecían libertad, bendiciones y esperanzas. También, en esta mañana, el Señor nos ofrece a cada uno de nosotros esas buenas nuevas, el reino de Dios que trae esperanza, que trae bendiciones y que trae libertad a nuestros corazones. Oramos. Padre y buen Dios, queremos darte gracias, porque en tu gran misericordia, tú has tenido compasión de nuestras vidas y cada uno de nosotros hemos oído ese mensaje de esperanza, de fe y de compasión para con cada una de nuestras vidas y te hemos recibido y te damos muchas gracias también en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera leer del profeta Ajeo, en el capítulo 1, desde el versículo 5 en adelante, y dice así, Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os haciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja en jornal, recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Amén. Dios preguntó a su pueblo, ¿Cómo pueden vivir en el lujo cuando mi casa está en ruinas? El templo era un símbolo de la relación de Judá con Dios, sin embargo, todavía permanecía sin terminar. Mientras más arduamente el pueblo trabajaba para sí mismo, menos tenía, porque ignoraba su vida espiritual. Lo mismo nos ocurre a nosotros, si colocamos a Dios en el primer lugar, Él suplirá nuestras necesidades más profundas. Si lo colocamos en cualquier otro lugar, todos nuestros esfuerzos serán fútiles. Si usted se preocupa solo por sus necesidades físicas, mientras que ignora su relación con Dios, lo llevará a la ruina. Debido a que el pueblo no había puesto a Dios en primer lugar de su vida, se concentraron en construir y embellecer sus propias casas, pero la bendición de Dios fue aplazada, ya que Él no estaba en el primer lugar de su vida. Moisés predijo que esto sería el resultado si el pueblo se olvidaba de Dios. También dice Dios, un poquito más adelante, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo os disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Vemos aquí también el problema de Judá, era que tenía confundidas sus prioridades. Como Judá, nuestras prioridades relacionadas con el trabajo, y la familia, y la obra de Dios, están a menudo confundidas. Los trabajos, las casas, las vacaciones, y las actividades de recreación, pueden tener un lugar importante en nuestra lista, y no Dios. ¿Qué es lo más importante para usted? ¿En qué lugar está Dios en su lista? Amén. Oramos al Señor, pidiendo que Dios pueda realmente en este día, llevarnos a estar mucho más cerca de Él, a quitar toda nuestra indiferencia, nuestro corazón, y podamos también allí pensar en que Dios desea que nosotros podamos vivir para Él. Oramos, Padre Santo, gracias, porque tú sigues allí demostrando, y manifestándote a nuestra vida, enseñándonos las consecuencias, si nosotros allí decidimos no reflexionar en tu palabra. Pero en esta mañana, pedimos para que tú toques nuestros corazones, y nosotros podamos tomar conciencia que tú mereces el primer lugar en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, para que tú puedas allí obrar en nuestro ser interior, y nosotros podamos servirte con gozo y con alegría, y podamos darte ese lugar allí en nuestros corazones, para que tú reines y gobiernes toda nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén.